para Molina. El batazo de Fly profundo para Leffley, la bola atrás, 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 y se fue. Un ron de tres carreras para Malkin Canelo, y los toros están ganando el partido tres carreras por cero. Bueno, desde que le dio, se sabía que estaba del otro lado. Cayó por debajo en el conteo Christopher Molina en dos y nada. Estaba sentado Malkin Canelo, esperando esa recta por el centro. Y dos toros, en la segunda entrada, ganando tres por cero. Ahí está la repetición de Sirena, más de una emoción. ¿Debe que le digo? Sí. Este ron de Canelo es su primero en la Liga, desde que debutó en el 2014, en 115 apariciones, su primer cuadrangular. Y es el número nueve, de manera colectiva, de los toros.